Las cuevas oscuras pueden ser muy peligrosas para recorrer, y este video es una prueba de ello. Las imágenes fueron publicadas por Solo Paranormal en enero de 2022 y acreditadas a un hombre llamado Víctor Pérez. Debemos decir que el encuentro es muy escalofriante. Aunque no hay contexto para el video, podemos decir que el hombre se encontraba recorriendo una cueva dentro de alguna clase de vehículo. Dentro, parece haber una abertura hacia la izquierda seguida por otra sección de la cueva, pero hay más que se logra ver, y para lo que no hay explicación. Algo parece dentro de la oscuridad de la cueva. Una extraña figura plateada se mueve por unos segundos y luego desaparece. Hasta ahora, no se sabe qué es esto y la única forma de saberlo es explorando aún más el lugar. Este intruso puede caminar a través de las paredes. Las imágenes fueron publicadas por Aleux en Reddit. Una figura escalofriante fue captada por la cámara de seguridad de un amigo del usuario, cerca de la una de la mañana. El video muestra un patio oscuro y vacío. En un principio, nada parece fuera de lo normal, pero si observamos la puerta que está abierta, podremos ver una figura pálida que camina de izquierda a derecha hasta entrar por esa puerta. La silueta de esa figura se logra ver claramente cuando entra a esta casa, pero si miras con atención, verás que la figura se manifiesta segundos antes. Su aspecto en un inicio es semitransparente, mientras que camina cerca de la pared, y cuando llega a la puerta, se vuelve más sólida, para luego desaparecer en el interior de esa casa. Mientras algunos en los comentarios creen que se trata de un espíritu genuino, otros creen que solo es una combinación entre un intruso real y una distorsión o falla de esta cámara de baja resolución. La verdad es que ambas teorías son aterradoras. ¿Quién está de pie al final de este pasillo? Las imágenes fueron publicadas por Fine Ghost en diciembre de 2021. Este corto video logra captar a una mujer fantasmal dentro de una casa embrujada. Mientras los investigadores paranormales exploran toda la habitación, la cámara enfoca todo a su alrededor. Miremos con detalle al final de este pasillo y podremos ver a una figura de cabello blanco y rostro oscurecido. Cuando la cámara vuelve a enfocar la misma área, momentos después la figura ya se ha desvanecido. Hay una razón por la que nadie estaciona aquí el vehículo. Las imágenes fueron publicadas por Haunted Forest Monsters en mayo de 2019. Este escalofriante video captó una misteriosa figura merodeando este estacionamiento. Las imágenes fueron captadas cerca de las 9 pm. El oscuro estacionamiento brilla por la reciente lluvia. Luego de un momento, una figura semitransparente se puede ver desplazándose de izquierda a derecha. Nunca se detiene a pesar de ver una isla llena de árboles. Luego, se sigue viendo a medida que recorre el siguiente estacionamiento. Hasta ahora, no se sabe si se trata de una verdadera entidad paranormal que aún busca su vehículo. Tal vez, perdió su vida en el proceso de encontrarlo. Uno de los miembros del equipo de exploradores urbanos llamado Urban Ghost Urban Exploration decide visitar una iglesia que él cree está poseída por un gran mal. Observemos esta parte de la exploración en un intento por ver si logró captar algo. Cerca de 3 minutos después de este evento, el hombre escucha ruidos que vienen de algún lugar afuera del edificio. El ruido no parece provenir de ningún animal y ciertamente tampoco parece ser una persona, así que podría tratarse de una entidad paranormal. Cuando el hombre sale, se da cuenta que ahora todas las luces están encendidas, cuando antes no lo estaban. Puede que se trate de algo paranormal o tal vez de un sistema automatizado, pero hay un último evento. Mientras el hombre recorre el perímetro, logra captar lo que parece ser una criatura que lo mira directamente desde una de las ventanas. Son sus ojos rojos. Sin embargo, en la siguiente ventana también se logra ver una luz roja, por lo que puede tratarse solo del reflejo de las luces del freno del tráfico cercano. Esta casa supuestamente está embrujada y el family room parece ser el área más activa de todas, como veremos en este corto video. No hay nada fuera de lo normal con este espejo, pero una vez que la investigación paranormal continúa, el rostro de una mujer pálida aparece en el cuadrante superior izquierdo. La mujer mira directamente a la cámara. Sus ojos son completamente negros. También se puede ver claramente unos labios delgados y nariz. Hasta donde se puede ver, no hay nada en la habitación que pueda proyectar esta figura. Mientras conducen por un cementerio de Bypass Road, una figura sombría fue vista en la oscuridad. Las imágenes fueron publicadas por Asmán y Tagat en abril de 2022. En ellas podemos ver a esta figura vestida de blanco. Esta mujer fantasmal fue captada en cámara por este conductor. A medida que ellos se acercan a la mujer, se queda de pie inmóvil. Solo se logra ver su cabello largo y oscuro. Se viste una bata blanca que se mueve con la brisa. ¿Cuál fue el propósito de esta mujer? Tal vez les está dando alguna clase de advertencia. O quizás solo deberían mantenerse alejados. Un youtuber llamado Janky Rap decide viajar a un campo de batalla embrujado en Gatysburg, Virginia, y decide detenerse delante de un cañón. Durante los primeros 20 minutos, nada sucede. Pero luego, empieza a suceder un evento que solo podría calificarse como paranormal. A medida que pasa la noche, la figura de un soldado solitario emerge silencioso desde la oscuridad y rodea al camión para luego detenerse detrás de la boca del cañón, justo en la zona para cargar la bala. Podríamos decir que la figura debe pertenecer a un soldado, porque aparte de la historia de la zona, también se logra ver su uniforme, e incluso, el mismo tipo de sombrero que muchos soldados solían usar. A un minuto y 58 segundos de grabación, es cuando se logra ver la figura y su traje con más claridad. Tal vez, este soldado murió accidentalmente mientras cargaba su propio cañón, lo cual sucedía con frecuencia en esos tiempos. Iglesia embrujada Alex Griffin dirige un canal de deportes hoy en día. Pero antes, el hombre solía brindar recorridos paranormales en los lugares más embrujados que podría esconder. Uno de estos recorridos tuvo lugar en la iglesia Fortley, un lugar en donde los órganos se activan solos y donde cánticos se escuchan viniendo del interior. También se dice que en el lugar habita el fantasma de una mujer llamada Katie Borham, una mucama que se dice que perdió la vida bajo circunstancias misteriosas que pudieron haber involucrado una intoxicación por ingesta de químicos tóxicos. Este equipo va precisamente en búsqueda de este espíritu. Naturalmente, el equipo empieza a recorrer el cementerio en busca de evidencia paranormal. A lo largo del camino, parecen cometer el error de irrespetar el nombre de Kate, por lo que empiezan a escuchar aterradores sonidos poco después. Los inexpertos investigadores corren de terror en un principio. Sin embargo, acuerdan luego no irse hasta poder resolver el misterio, así que van en busca de más evidencia paranormal en el cementerio. El más valiente de todos, motiva a Katie a que se manifieste. Aunque no se logra ver nada, el hombre dice sentir la presencia de un fantasma y debemos creerle, pues este chico era el más interesado en impresionar a sus amigos y no huiría de esta manera, a menos que estuviera muy asustado. Los investigadores paranormales caminan hacia adelante todos juntos. En ese momento, una luz brilla en el bosque. Esta no sería la mejor evidencia paranormal que se ha logrado captar, pero el momento en que la luz se ve es demasiada coincidencia y nos hace preguntarnos qué puede ser esto. Poco después se escucha un ruido. Pero esto pudo haber sido ocasionado por uno de ellos, que tal vez arrojó una roca. Por otro lado, este lugar se conoce específicamente por este tipo de eventos paranormales. Han pasado años y ninguno de ellos admitió arrojar una roca para asustar al grupo. Así que esta supuesta actividad paranormal es real después de todo. Un youtuber llamado Joy Conciandy está bromeando con un amigo y se mete debajo de las sábanas, solo para hacerlo reír. Pero mientras él hace esto, la extraña silueta de una figura sombría se logra justo detrás de él durante unos segundos. Luego, cuando el hombre aparece, de nuevo la figura ya ha desaparecido. Joy asegura que este es un fantasma captado en video, pero tal vez solo se trata de la baranda que se puede ver unos segundos después. Sin embargo, esta parece estar en una posición diferente y no es tan oscura, así que probablemente no era la baranda. Hasta ahora, no se ha encontrado otra explicación para esto. Un youtuber llamado Joy Conciandy está bromeando con un amigo y se mete debajo de las sábanas, solo para hacerlo reír. Pero mientras él hace esto, la extraña silueta de una figura sombría se logra justo detrás de él durante unos segundos. Luego, cuando el hombre aparece, de nuevo la figura ya ha desaparecido. Joy asegura que este es un fantasma captado en video, pero tal vez solo se trata de la baranda que se puede ver unos segundos después. Sin embargo, esta parece estar en una posición diferente y no es tan oscura, así que probablemente no era la baranda. Hasta ahora, no se ha encontrado otra explicación para esto. ¿Qué sucede si estás en una extrema casa de fantasmas que sale mal? Las imágenes fueron publicadas en julio de 2020. El youtuber Simplizarat puede contestar a esta pregunta. El hombre aconseja ponerse audífonos para poder obtener un excelente efecto de los sucesos que ese día experimentaron él y su equipo. Cuando fuerzas invisibles lograron atraparlos mientras exploraban este búgalo. En las imágenes, ellos recorren el camino a lo largo del oscuro y abandonado edificio. En ese momento llueve, lo que hace que todo el escenario sea aún más escalofriante junto a las oscuras ventanas y puertas. Casi de inmediato, el equipo empieza a escuchar ruidos que logran alterar sus nervios, por lo que empiezan a buscar la fuente. La casa es digna de las peores pesadillas, y las aves y los murciélagos vuelan de vez en cuando sobre sus cabezas. A los 14 minutos y 30 segundos, los investigadores escuchan pasos que parecen venir del piso superior. Más tarde, escuchan un fuerte golpe del otro lado del pasillo, en donde los exploradores se encuentran. Luego, mientras hacen una sesión con la caja espiritual, siente que hay algo al final del pasillo otra vez. Por un momento corren a revisar, pero luego se detienen para seguir usando la caja espiritual. Estos hombres debieron haberse sentido presos como ratas, mientras escuchaban todos esos ruidos en todas las áreas de la casa. Afortunadamente, lograron escapar con vida e ilesos del lugar. Lo que no sabemos es si algo más los acompañó de regreso a casa esa noche. El famoso atleta Lionel Messi fue el jugador de fútbol mejor pagado durante seis años consecutivos. Y antes de llenarnos de comentarios, debemos aclarar que este deporte se llama fútbol en todos lados, excepto en América del Norte, en donde le llaman soccer. Pero Messi tiene otra particularidad, pues este jugador fue el único futbolista famoso que logró captar un evento paranormal en cámara. Mientras hace una entrevista desde su casa, se logra ver a una misteriosa figura en la ventana detrás de él. Tal vez se trata de alguien de la prensa, pero hay solo un problema. Pareciera que la entrevista estuviera siendo hecha por medio de una computadora, lo que quiere decir que no era necesario tener en su casa un equipo de televisión. Messi no parece estar afectado por la figura, por lo que se cree que tal vez podría tratarse de algún amigo o miembro de su familia. Sabiendo esto, también resulta extraño que la figura no se mueve durante todo el tiempo que aparece en cámara. Por lo que las otras personas se preguntan si se trata de un verdadero avistamiento paranormal o no. La verdad es que si fuera una figura fantasmal, el hombre hubiera volteado. Al final, mientras Messi no se pronuncia acerca del video, nunca lo sabremos con seguridad. Aún se busca información adicional acerca de este video, pues no se ha logrado encontrar un investigador paranormal que haya logrado captar tanta evidencia del más allá en un solo video. Al parecer, esta casa tiene un yin muy peligroso viviendo en ella, un espíritu con la intención de ahuyentar a este cazador de fantasmas. Esta puerta parece estar muy lejos como para que el hombre la esté abriendo y cerrando usando un hilo. Segundos después, una cubeta de pintura parece empezar a rodar sola por el piso. Y cuando se mira hacia arriba, esta figura es captada por la luz de su cámara. Pero cuando se voltea, no hay nadie allí. Más tarde, el tapete en el piso se empieza a mover. Aún no sabemos cómo podrían fingir este movimiento. Esto nos hace pensar que la actividad paranormal captada aquí es real. El cazador de fantasmas de Jordania, conocido como Mr. Harit, nos sorprende una vez más con toda esta actividad, captada en un video durante una transmisión en vivo. En esta oportunidad, el hombre explora una casa abandonada que en algún momento estuvo habitada por una bruja. La figura que vemos puede ser uno de sus amigos, pero cada vez que mira en la habitación en donde aparece la figura, esta misteriosamente desaparece. Pero todo se torna aún más extraño cuando este fantasma captado en medio de la transmisión en vivo, misteriosamente también desaparece. Tal vez la última desaparición fue causada por un retraso en la transmisión, excepto que no parece perder conexión y la resolución se mantiene igual. Pareciera que, en esta ocasión, la bruja fantasma está ahí un segundo y al siguiente ya no está. Un hombre sigue a su novia por todas partes con una cámara de video para molestarla, solo porque cree que resulta gracioso, pero nunca pensó que en el proceso iba a captar el momento más aterrador de su vida. En las imágenes podemos ver cómo una figura de cuerpo completo se intenta acercar a él desde el otro lado de la cortina del baño, segundos después de que su novia saliera de la ducha. Cuando el hombre corre la cortina, esta figura misteriosamente desaparece. El evento resulta muy aterrador. Sin embargo, hay una gran posibilidad de que todo sea un engaño. A los 38 segundos puede que haya un corte de edición. Esto se da cuando se detiene la grabación. Dejan que la actriz salga de la ducha y luego empiezan a grabar para hacer parecer que no hay nadie allí. También a los 42 segundos no parece que la ducha esté abierta. Este video ya ha pasado la medianoche y un youtuber llamado Angie de Green Aged Angel finaliza su introducción cuando eventos extraños empiezan a suceder. No es fácil escuchar en un inicio, pero luego de intentar varias veces, se puede escuchar como el viento parece susurrar el nombre de la mujer. Aparentemente, el viento tiene otras cosas que decir. Como, él ya viene. Los extraños sonidos siguen a Angie a medida que ésta recorre los antiguos edificios llenos de tela de araña y estructuras en decadencia. Luego de unos 20 minutos de exploración, Angie se detiene y piensa que ve una figura de color gris observándola. Luego, el sonido de pasos corriendo hacen que la mujer huya y grite lejos del lugar. Este extraño video de la montaña rusa, la montaña espacial, fue grabado por un youtuber llamado Jake Tungsten. Jake originalmente lo grabó para tener un recuerdo del escalofriante viaje para siempre. Sin embargo, cuando revisa las imágenes después, el hombre ve lo que cree que es un fantasma real. Un fantasma parece materializarse durante unos segundos y flota del lado derecho de la pantalla, mientras el pequeño vehículo se desplaza por esta montaña rusa. El mismo evento sucede mientras la montaña rusa empieza a subir… Finalmente, una escalofriante figura del lado derecho de las vías durante el descenso… Hasta ahora no se sabe si esto es un evento paranormal genuino o todo es resultado de hologramas o proyecciones creadas por Disney, pero el hombre que grabó las imágenes está convencido de que logró captar un fantasma en cámara. El conductor de este vehículo ve un fantasma a un lado del camino y decide detenerse para grabar lo que veía. En un inicio, solo se logra ver la oscuridad, así que deciden acercarse y poco después, algo adelante nos da la impresión de que en verdad hay algo paranormal en este lugar. Estas personas logran captar un fantasma con las luces de su vehículo, pero pronto, la figura parece saltar hacia la vegetación y desaparece en la oscuridad de la noche. En ese momento, ya no sienten curiosidad por lo que vieron y deciden salir de allí rápido. La figura es mucho más alta que la persona promedio y es mucho más alta que su vehículo. Algo nos dice que estos no son los primeros vecinos que ven esta escalofriante figura y seguramente no serán los últimos. Un hombre se encuentra en un cementerio mexicano a la 1 y 28 a.m. para corroborar una leyenda urbana que habla de una niña que llora. Para ese momento, el hombre ya había esperado un tiempo y estaba a punto de irse cuando escucha a alguien llorando y ve a una chica arrodillada en la distancia. El hombre le habla a la chica para saber si está bien. Resulta extraño que este hombre haya decidido ir solo a este cementerio. Pero, por otro lado, tal vez no pensó que nada aterrador sucedería o quizás no encontró a nadie lo suficientemente valiente para que fuera con él. Ya sea una cosa o la otra, la verdad es que si este hombre hubiera contado con más testigos o una cámara con una mejor resolución, sería más fácil asegurar que las imágenes son auténticas. ¿Cómo sería tener un encuentro desafortunado con un demonio? Las imágenes fueron publicadas en el canal de YouTube Dark Life en diciembre de 2021. Este cazador de fantasmas logró que este demonio lo lanzara desde uno de los pisos superiores. Luego, el hombre pregunta a la entidad por qué vino. Y poco después responde. Luego, cuando el investigador pregunta su nombre, esta responde con su verdadera voz. Más tarde, mientras el hombre espera por una respuesta, se logran escuchar ruidos que vienen de la siguiente habitación. Más tarde, algo parece tornarse agresivo con él y lo arroja al suelo. En ese momento, la batería de su cámara se agota, así que no sabemos si el hombre logró salir de allí con vida. Pero nos queda el alivio de que si logró publicarlo es porque está bien. Sin embargo, con respecto a lo que sucedió después, solo él y el demonio lo saben. La usuaria de YouTube, Lizzy Arts, está aterrada de estar en su propia casa porque un fantasma está habitando en ella. La mujer continuamente está captando sucesos extraños, como por ejemplo, que su alarma contra incendios se activa sola. También parece activarla cuando la mujer menciona la alarma. Luego se detiene cuando la mujer grita que lo haga. Hay otras dos alarmas de incendio en la casa que no parecen estar siendo afectadas por esta entidad. Solo se activa la que está dentro de la habitación de la mujer. Primero debería cambiar las baterías para ver si esto sigue sucediendo. De ser así, podemos decir que lo que vemos en las imágenes es un verdadero evento paranormal. La usuaria de YouTube, Gaby Lynch, cree haber visto un fantasma. Las imágenes fueron publicadas en septiembre de 2018. La mujer habla de su historia, mientras muestra eventos que ha logrado captar en cámara. En las imágenes podemos ver cómo la puerta de su habitación se abre y se cierra sola. La mujer también menciona que la perilla se sacude. Gaby ha estado experimentando sucesos paranormales desde hace unos ocho años, y este es solo uno de los eventos que la mujer logró captar en video. Pareciera que algo intenta comunicarse con ella, pero la pregunta es ¿cuál será el mensaje? Chimayó, Nuevo México, es donde podrás encontrar un popular estacionamiento embrujado, un lugar en medio de la carretera que es muy activo a nivel paranormal. Allí, puede que un fantasma se suba a tu vehículo. Estas personas creen haber logrado captar en cámara un evento paranormal genuino, en donde podemos ver la manifestación de un espíritu. Pero debes prestar mucha atención, o de lo contrario, te perderás el escalofriante avistamiento. Al señalar las áreas en rojo, podemos ver dos rostros. Sin embargo, sería interesante ver el video original sin el filtro. Solo hasta ese momento, podremos confirmar de que en verdad, se trata de dos entidades fantasmales. Unos trabajadores de rescate se reúnen afuera de un edificio en donde algo terrible parece haber sucedido, y en donde algunas personas pudieron haber muerto. Cuando la cámara se acerca, se logra ver un escalofriante rostro que se asoma desde una de las grietas. Mientras más cerca está la toma, más detalles de rasgos faciales se logran ver. El rostro está medio sumido en la oscuridad, pero se logran ver los ojos y su cabello negro. Pero, por otro lado, puede que solo sea una grieta en la pared con este aspecto humano. ¿Detestas cuando estás solo en tu casa embrujada y una niña fantasma decide salir a jugar? Las imágenes fueron publicadas en marzo de 2018. El youtuber Jenkor publicó este video en donde cree haber captado el fantasma de la niña Ortega. El hombre que grabó el video saluda a los espectadores mientras muestra su sala y da un recorrido a su casa. En un punto de los ventiladores de una de las habitaciones cae al suelo. Luego, te darás cuenta que esta habitación es la que está más embrujada. Luego, el hombre enciende incienso para luego regresar a la misma habitación del incidente con el ventilador. Un juguete que está debajo de la cama se mueve solo. Luego, el hombre le habla a la entidad y le dice que le han dicho que ella quería hablar con él y que va a cerrar la puerta. En ese momento, se logra escuchar el canto de una niña. Cuando el hombre cierra la puerta por segunda vez, se empieza a escuchar un fuerte golpeteo continuo. Cuando abre la puerta, ve una cesta justo al frente de la puerta y no en donde solía estar. Sobra decir que en ese momento el hombre decide salir de allí. Uno de los espectadores tiene una teoría con respecto a estos eventos y dice que la entidad golpeó tres veces y que no debió haber abierto la puerta luego de esto, pues se cree que el hecho de que tocara tres veces pudo haber abierto un portal por donde los demonios pueden entrar. Si esto es así, esperemos que el hombre encuentre la manera de mantener cerrado el portal. Casi todos disfrutamos una buena historia para dormir. Pero, ¿qué pasaría si quien te acuesta a dormir es un espíritu? Las virales imágenes fueron publicadas en Reddit y muestran este intrigante episodio captado por una cámara web. Acompañante del más allá. El redditor Cheyenne Rochelle escribe, Mi papá ha estado sintiendo que alguien mueve sus sábanas mientras duerme y se sienta en su cama, así que decidió instalar una cámara. En las imágenes podemos ver cómo las sábanas se levantan y que algo parece salir de ellas por uno de los costados. Luego, lo que sea que esté allí, simplemente se desvanece en el aire. El video parece poner al descubierto y confirma lo que ellos creen, que un fantasma es lo que los está perturbando durante la noche. Mientras el padre de Cheyenne duerme, las sábanas se levantan por uno de los costados. Luego, se logra ver la cabeza de una persona que parece levantarse de la cama. Poco después, la figura desaparece. Finalmente, las sábanas vuelven a su lugar. Todos aquellos que creen en lo paranormal están seguros de que se trata de una entidad fantasmal, y uno de ellos recomienda simplemente deshacerse de la casa. Sin importar las opiniones, la verdad es que las imágenes son aterradoras. Un youtuber llamado Tracy Slaughter y su familia escuchan ruidos molestos al tope de las escaleras, así que deciden tomar la cámara para grabar lo que ven para tener evidencia. En un principio difícil de ver, pero luego una figura pálida aparece contra la pared. La cabeza se logra ver justo en el centro de la pared. Si aún no logras verla, no te desanimes. En la siguiente parte de la figura resulta mucho más obvia. Observa fijamente el centro de las escaleras para que puedas verla. Allí se ve como una energía de color blanco aparece delante y se abalanza sobre ellos. Si reproducimos las imágenes en cámara lenta, puedes ver que algo gira en la esquina para luego abalanzarse directamente hacia ellos, lo que provoca que todos salgan corriendo. Puede que se trate de efectos especiales, pero esto no quiere decir que no resulte aterrador. Además, la forma en como todos gritan y corren a la vez, resulta genuina y nos hace pensar que el evento es real. En este caso, es un alivio que todos se hayan logrado alejar, pues tal vez venía a poseer alguno de ellos. En el reinado de lo inexplicable, a veces son los momentos ordinarios los que ocultan los secretos más escalofriantes. Un usuario de Reddit llamado Chris Lockhart compartió recientemente una foto que toma una escena inofensiva y la convierte en un misterio inquietante. La instantánea original muestra al grupo de amigos reunidos para un agradable barbacoa en un camping. Sin embargo, el verdadero misterio se revela cuando profundizas en la imagen. Al iluminar la foto, algo extraño emerge, rostros fantasmales acechan junto al grupo, tienen ojos hundidos, tez pálida y un aura inquietante que desafía una explicación fácil. La repentina aparición de estas espeluznantes apariciones plantea multitud de preguntas. ¿Podría este tranquilo acampamento ocultar una historia englujada? ¿O hay otra explicación más racional para estos rostros fantasmales? Me encantaría escuchar tus teorías sobre este en los comentarios a continuación. A continuación, veremos un pequeño y extraño clip subido a TikTok por el usuario, follow me back please, uka, que se ha vuelto viral en las últimas semanas. Son algunas imágenes capturadas en algún lugar del Reino Unido. Echa un vistazo, pero vigila de cerca al gato que se ve en las imágenes. Cuando el gato desaparece tranquilamente detrás de un árbol, sucede lo inesperado. Del otro lado del árbol no aparece el gato, sino un hombre misterioso. Es una transformación desconcertante que desafía toda explicación lógica. Los espectadores en la sección de comentarios comparten su asombro ante este extraño avistamiento. No hay señales de la presencia del hombre de antemano y el gato. El foco principal del clip simplemente desaparece sin explicación. Entonces, ¿este gato realmente se transformó en humano o es simplemente una perspectiva extraña? Es posible que nunca sepamos la verdad.